hola chicos cómo están ok today we are going to work in another subject and it is for our review vamos a trabajar otro tema y esto es para nuestro review ok recuerden que estamos en un review de las unidades 7 8 y 9 ok then we are going to start and I have something what can you see in this picture ok and what can you see in this picture sorry ok then what can you see in this picture and in this picture and we have we have some words ok tenemos algunas palabras helping guiding looking and swimming ok chicos quien creen helping ok quien creen que use helping ok quien creen que use swimming sorry quien creen que use guiding quien creen yes ok quien creen que use helping yes helping and quien creen que use looking yes of course ok then we are going to listen an audio and after that we need to say we need to write down what is the number one two three and four ok I'm going to send this material and you in your house are you going to write the number that you think ok we need to write in order ok chicos les voy a mandar este material y ustedes van a escuchar el audio y van a decidir cuál es la primera van a decidir el orden correcto más bien van a escribir el orden correcto de cada una de las imágenes ok are you ready we are going to listen están listos vamos a escuchar ok 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 están listos chicos ahí vamos different animals help humans in different ways look at this dolphin it is swimming with disabled children and helps them to move here is a guide dog it is guiding a blind person through town this dog is a sheep dog it is helping take the sheep home finally this is a rescue dog it is looking for people in the ruins animals help us a lot ok entonces van a colocarle el número el orden en el que las fotografías fueron mencionadas en el audio y que más van a hacer van a completar la oración ok en el audio dice que está este animal está haciendo algo ok entonces aquí abajo van a escribir what are they doing qué están haciendo cada uno de estos animalitos ok chicos es un vídeo corto no lo dejen de practicar escuchen su audio Es más, lo vamos a escuchar nuevamente. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ok. Va. Va, chicos. Different animals help humans in different ways. Look at this dolphin. It is swimming with disabled children. It helps them to move. Here is a guide dog. It is guiding a blind person through town. This dog is a sheep dog. It is helping take the sheep home. Finally, this is a rescue dog. It is looking for people in the ruins. Animals help us a lot. Ok, chicos. Es todo. Por favor, escuchen el audio y vean el video cuantas veces lo crean necesario para lograr alcanzar el objetivo. Ok. See you next time. Bye, bye. 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 Gracias.